Buenas tardes con todos, señor alcalde. Esta sesión itinerante del Consejo Municipal de Guayaquil del 16 de noviembre de 2023 fue la última vez que la transmisión oficial del Cabildo enfocó a la concejal social cristiana Ana Choes. Desde entonces, cuando Choes interviene, solo se transmite su audio y la Cámara muestra otros planos de los demás concejales o del público. Este argumento forma parte de la denuncia por violencia política de género presentada por la concejal Ana Choes ante el Tribunal Contencioso Electoral en Quito a través de su equipo legal. Choes argumenta que este trato diferenciador atenta contra su libertad de expresión. Al alcalde le molesta e le incomoda mis comentarios. Creo que está acostumbrado a que las personas no analicen, no revisen, no vean lo que están aprobando. En la denuncia, Choes fundamenta su reclamo en afectaciones a varios derechos. Sostiene que ha sido víctima de acusaciones públicas sin fundamento y comentarios denigrantes por parte del alcalde, quien ha cuestionado su desempeño en la empresa pública de acción social y educación DACE durante la administración municipal anterior. Usted está así por el tema de las tablets en la fiscalía. Entiendo que ya fue a rendir versión, ¿no? Y ese proceso continúa. Entonces usted, obvio, me odia. Entonces ese odio la nubla. Por eso es que este país está en la M, por perfiles así, que vienen solo a molestar y no a trabajar. Esta es la segunda denuncia por violencia política de género contra el alcalde Aquiles Álvarez. La primera fue presentada el pasado 18 de agosto por la asambleísta de gobierno Lucía Jaramillo. Él se refirió al respecto en su enlace radial. Nosotros, cualquier cosa que nos digan, nos rebotan, ¿no? Que nos pusieron una denuncia en el tribunal, bueno, que hagan lo que quieran. Nada va a hacer que yo no me enfoque en administrar Guayaquil. Sobre la segunda, todavía no hay un pronunciamiento. 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 Sobre la segunda, todavía no hay un pronunciamiento.